Para ese corazón herido Tanto amar, tanto querer, tanto soñar En nada quedó Tanto amar, tanto querer, tanto soñar En nada quedó ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Ay amor, vete ya, ay amor, vete ya No me hagas sufrir Música Tanto amar, tanto querer, tanto soñar En nada quedó Tanto amar, tanto querer, tanto soñar En nada quedó ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Ay amor, vete ya, ay amor, vete ya No me hagas sufrir Música Sin saber, sin saber Yo me enamoré de ti ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú ya tienes a otro Mejor será olvidarte Mejor será alejarme Ya encontraré, encontraré Otro querer mejor que tú Música Mientras tanto tú Sufrirás Llorarás Por ser mala Mala y traicionera Música 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 Gracias por ver el video.